¡Gracias! Llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperate de la dos pies y a alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinilio de... en Chicote un agastao costi negro con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piroco retreciero más castizo que la calle de Alcalá. ¡Madrid! 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 ¡Ese es Madrid! Pedazo de la España en que nací ¡Madrid! 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 ¡Ese es Madrid! ¡Madrid! 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 ¡Ese es Madrid! En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tiene en tus barbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es que te la fina mi hermana te molina cuando llegue a Madrid ¡Madrid! 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 Pedazos de la España en que nací Pedazos de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna de requiebro y del chotí ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tiene en tus barbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es que te la fina Mi hermana te molina cuando llegue a Madrid Porque se puede... ¡Madrid! 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 ¡Madrid!